Para orar hay que contar con el cuerpo. Una postura corporal adecuada puede solucionar un estado de aridez. Una respiración hecha con lentitud y profundidad puede desvanecer la ansiedad. Una posición correcta puede ahuyentar las distracciones. Te damos la bienvenida con estas palabras del Padre Ignacio Larrañaga y te invitamos a que te dispongas a la oración escuchando este episodio del podcast Oraciones de la Noche. Hola, te doy la bienvenida esta noche. Vamos a comenzar con un ejercicio de relajación para adecuar nuestro cuerpo y que éste prepare el camino para la tranquilidad que queremos en nuestro espíritu. Te invito a que te sientes en una silla, en un sillón o en tu cama. De preferencia no te recargues. Haz que el peso de tu cuerpo caiga de forma equilibrada en tu columna mientras la mantienes en forma recta. Ahora coloca tus manos sobre tus muslos, tus palmas hacia arriba y tus dedos relajados. Cierra tus ojos. Inhala profundamente. Deja salir el aire muy despacio. Continúa tomando respiros profundos y exhalando lentamente. Ahora comienza a tomar conciencia de tu cuerpo. Empieza por tu cabeza y baja a tu cuello. Ahora comienza a sentir tus brazos y tus manos. Toma un profundo respiro mientras dejas salir el aire lentamente. Siente cómo se van vaciando tus pulmones. Siente tu pecho y lentamente baja hacia tu estómago. Ahora comienza a pasar tu mente por tus piernas. Siente tus muslos, tus pantorrillas y finalmente llega a tus pies. Una vez más, inhala profundamente y suelta el aire. Ahora en tu mente repite esta oración después de mí. Esta noche, Señor, deseamos repetir con fe. Señor, en ti dejo con alegría mi esperanza. Haz que te quiera como tu santa madre, para que al final del camino se le otorgue a mi alma la gloria del paraíso. Señor, en ti dejo con alegría mi esperanza. Haz que te quiera como tu santa madre, para que al final del camino se le otorgue a mi alma la gloria del paraíso. Amén. Ahora te invito a que permanezcas en silencio un momento para que esta oración nos guíe a la tranquilidad que necesitamos esta noche. Amén. Gracias por ver el video. Muy bien. Vuelve a respirar profundo y suelta el aire lentamente mientras vas abriendo tus ojos y así te preparas para dormir. Recuerda siempre dar gracias a Dios por lo que viviste hoy y pedirle que toda dificultad y toda alegría te encamine hacia la santidad. Buenas noches. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.